El tema realmente es la política en el Departamento de Boyacá y yo quisiera iniciar este programa precisamente con clemencia que quisiera que nos preguntara a grandes rasgos ¿Quién es esta señora Sandra Ortiz? A ver, mira, el tema de hablar de la política en el Departamento de Boyacá sin duda equivale a hablar del tema del núcleo de la corrupción política del Partido Verde Escuchaba yo que el senador Ariel Ávila pidió la expulsión del partido de Iván Name y de Sandra Ortiz Veía un titular de las declaraciones de Ariel Ávila en el tiempo diciendo que a muchos no les extrañaba que Sandra Ortiz e Iván Name estuvieran inmersos en escándalos Le pongo yo a eso unos puntos suspensivos, ¿cierto? Porque el gran analista Ariel Ávila nunca se ha referido al tema del clan verde en Boyacá donde evidentemente hay un clan Si ustedes miran la historia encuentran durante la alcaldía de Claudia López la cantidad de funcionarios que salieron de la gobernación de Carlos Amaya para la alcaldía de Claudia López Si miran, hasta el hermano de Angélica Lozano tuvo contrato con la gobernación de Boyacá La esposa de Iván Name fue directora de la casa de Boyacá Específicamente en el tema de Sandra Ortiz Como decimos coloquialmente aquí Ella para los boyacenses es conocida de autos De hecho hubo un escándalo mediático que se denominó el cartel de los girasoles donde la W publica unos audios del exalcalde de Sogamosos, Rigoberto Alfonso donde dice que le tuvo que dar coimas y cuotas a dos congresistas, entre ellas Sandra Ortiz Ella es bien conocida en el departamento Sandra, si ustedes miran tuvo cercanía con Aguilar de hecho para su campaña al Senado Aguilar te refieres al clan de Santander Sí, claro al clan de Santander Si ustedes miran, ella tuvo cercanía con Richard Aguilar en la campaña al Senado estuvo en Bucaramanga en un centro comercial La trayectoria de Sandra es bastante conocida en el departamento Los periodistas recibimos a diario y ustedes, colegas, lo saben Información La gente lo hace con pruebas entregó muchísimas pruebas a Andrés Hidárraga de cómo repartieron los hospitales aquí y cómo ordena Sandra sus cuotas Claro, bueno Vemos que uno de los colegas de partido del Partido Verde Ariel Ávila ha pedido en una rueda de prensa hoy que renuncie a la colectividad Sandra Ortiz Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo el senador Ariel Ávila esta mañana acerca de este tema Estamos solicitando a la dirección del partido al Comité Ejecutivo y a los copresidentes con quienes yo personalmente hablé la noche de ayer y hoy con el gobernador Carlos Amaya con Rodrigo Romero con Jaime Navarro y les pedí la inmediata expulsión de la señora Sandra Ortiz y del señor presidente del Congreso Iván Name y de cualquier otra persona en los que haya prueba de su participación en estos hechos Lo segundo con las personas aquí tener tres subcomisiones una primera financiera para analizar los casos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo la Agencia Nacional de Seguridad Vial e INVIAS y los casos de corrupción que hay allí y otras instituciones una segunda que va a dar cuenta las recomendaciones para hacer modificaciones para que las instituciones con regímenes de contratación excepcional como la Unidad de Gestión de Riesgo sean modificadas y una tercera un seguimiento de quién tiene estas instituciones a nivel regional qué clanes políticos y demás esa es la rueda de prensa esos son los anuncios y son las mínimas condiciones que nosotros le pedimos a la dirigencia del partido para que no nos toque ir Bueno, vemos que Ariel Ávila dice que habló con Carlos Amaya que para no salirse del partido verde pero sí sacara a Sandra Ortiz o al menos eso es lo que yo entiendo Bien, Sandra Ortiz e Iván Name pero no mencionarán ninguno Sí, ahí tengo que decir que los que dieron esta rueda de prensa son Antonio Sanguino Julián Triana y Ariel Ávila se me escapa en ese momento el nombre de la otra congresista que está ahí a su lado y ellos expresan que además de pedir la expulsión a los tres presidentes del partido Alianza Verde de Iván Name y de Sandra Ortiz también van a establecer tres mesas de trabajo para esclarecer qué es lo que sucede en Boyaca y sobre todo qué es lo que sucede al interior del partido en este departamento Señora Clemencia como vio este anuncio Dariel Ávila y pues ese sector del verde porque también vemos que es muy de gobierno por ejemplo Angélica Lozano salió en CMI en una rueda de medios a decir el sector petrista es el que está el corrupto pero sí o sea normalmente ellos apoyan al gobierno apoyan las decisiones del gobierno pero como va a decir que el sector petrista es Iván Name y ella también es el sector petrista yo pensé que te referías a los que dieron la rueda de prensa ah no eso lo dijo Angélica Lozano que son el sector petrista que el sector petrista es el que tiene los problemas de corrupción entonces señora Clemencia como vio este anuncio del senador Dariel Ávila y pues los demás miembros del partido Alianza Verde cínica de verdad la veo cínica injusta frente a Sandra Ortiz no es creíble que pretendan desmarcarse hoy el sector verde de Carlos Amaya y de Dariel Ávila de Sandra Ortiz yo les recuerdo el sector de Carlos Amaya hizo campaña por Rodolfo Hernández primera y segunda vuelta a esa campaña el gobernador Amaya envió a Carolina Espitia electa senadora y a Wilmer Castellanos electo representante a la cámara faltando tres semanas para la segunda vuelta manda a Wilmer Leal y a Jaime Raúl Salamanca a la campaña de Gustavo Petro Ariel tendría que referirse a los nombramientos que ha tenido su esposa en la gobernación de Boyacá por cuenta de Carlos Amaya y eso le permitiría a uno entender con más claridad por qué el que tanto se refiere a los clanes de todo el país no se refiere al clan Amaya al clan de los verdes en Boyacá ustedes habrán visto publicadas en las redes las fotos donde están Olmedo López donde está Pinilla Sandra y el gobernador Amaya en el gran desfile trayendo carrotanques para Boyacá de hecho inexplicable que al otro día de que el gobernador Amaya gana las elecciones el presidente sale a decir que es uno de los suyos habría que preguntarse desde cuándo porque efectivamente antes de elecciones les entregan el fondo Colombia estamos viendo una de las fotografías que tú mencionas el 15 de enero este año estuvieron en el despacho de la presidencia el gobernador de Boyacá Carlos Amaya Sandra Ortiz y el auto ya reconocido delincuente Sneijder Pinilla subdirector de la unidad nacional de gestión de riesgo pero en el banco de imágenes que estamos mostrando en este momento en el tercer canal se ve ese trabajo y esa importancia de Sandra Ortiz en su relación con la unidad nacional de gestión del riesgo porque prácticamente todas las reuniones de Olmedo iba Sandra Ortiz como lo hemos venido mostrando en estas imágenes Alfredo ¿quién es Sandra Ortiz? esa vía llega el San Amaya ¿cómo Clemencia? ustedes miran por esa vía llega el Clan Verde de Boyacá a la presidencia si ustedes recuerdan antes de elecciones le entregan al sector de Carlos Amaya el Fondo Colombia en Paz el ICA entre otras cosas evidentemente con la intermediación de Sandra Ortiz entonces venir a desmarcarse hoy que Sandra está en desgracia bueno evidencia las formas de hacer política de los verdes bueno Alfredo ahora sí ¿quién es Sandra Ortiz y qué contexto de información existe de ella con relaciones políticas y personales en el departamento de Boyacá y aquí en Cundinamarca? mire la pita se rompió por la parte más delgada quien les habla hace más de 70 días le venía advirtiendo a la presidencia de la república que había al interior del palacio de Nariño una auténtica matajari llamada Sandra Ortiz qué bueno que aquí se hablen del clan verde pero es que son dos clanes y curiosamente son dos clanes verdes el uno el partido verde del cual ustedes hacen una reseña hoy muy amplia y que está corriendo mucha tinta con el partido verde hoy en el país pero el otro que es la real importancia de esta señora Sandra Ortiz es que hay un clan verde que es el clan de los esmeralderos multimillonarios y Sandra Ortiz es la representante de ese clan criminal al interior de la presidencia de la república de Colombia por eso me atrevo a decir que era una matajari al interior entre otras cosas y valga decirlo aquí la colega de Tunja nos lo puede corroborar como les parece a ustedes que Sandra Ortiz es una ultraderecha y uno se pregunta y como esta señora hace para meterse en el palacio de Nariño y ya había mucho ruido los funcionarios del palacio de Nariño no podrán dejar mentir que ya había mucho ruido a propósito del nombre de esta señora y les voy a explicar por qué Julián resulta que el señor Jesús Hernando Sánchez el nuevo zar de las esmeraldas aquel señor que el 9 de octubre de 2012 fue avaleado en el centro andino y sobrevive pierde un ojo entre otras lesiones es el nuevo zar de las esmeraldas en Colombia y ese señor tiene un compadre a su derecha que las fuentes nos dicen que es el brazo armado de este clan llamado Pedro Juan Sebastián Aguilar de pronto ese nombre puede pasar de agache para los colombianos pero es el famoso alias Pedro Pechuga este señor Pedro Pechuga tuvo una relación llámese amantes que puede continuar entre otras cosas con la señora Sandra Ortiz esa relación se la consiente Sandra Ortiz al propio presidente Gustavo Petro le cuenta y le dice mire yo tuve esta este amor detrás de estos señores funciona como si estuviera en el camerino valga la comparación Julián usted que habló de fútbol de un señor llamado Julio Lozano Pirateque antiguo dueño si no todavía socio de Independiente Santa Fe mejor equipo del país el señor Julio Pirateque es un narcotraficante que pagó una millonaria suma de dólares en Estados Unidos y negoció con la justicia de los Estados Unidos este señor hoy ciudadano emiratí vive en Dubai pero regresó al país acompañado de una cosa que llaman el clan del golfo para venir a la zona de esmeraldas y armar un combo grande entre otras cosas venir a cobrarle un dinero muy grande en dólares que le debe el señor Jesús Hernando Sánchez y la vocera de todo este combo donde también hay un militar que vamos a nombrar ahora era la señora Sandra Ortiz o sea que la señora Sandra Ortiz realmente en la presidencia de la república seguramente a espaldas del propio jefe del estado estaba allí metida con los dos clanes verdes el partido verde pero el más peligroso amigos damas y caballeros es este grupo criminal que está detrás de los esmeralderos hoy nuevos sares de las esmeraldas en Colombia que entre otras cosas manejan buena parte oígame bien de la criminalidad en la ciudad de Bogotá por ahí las fuentes comentan pueden estar por el lado del tren de Aragua por ahí tocando tangencialmente el sanandrecito de la 38 en disputa con otro clan que está respaldado hoy por el clan del golfo de modo pues que esta señora Sandra Ortiz no es ninguna perita en dulce que está en la ciudad de la ciudad de la ciudad